Y esta mañana en nuestra sección Emprendedores vamos a platicar con Jennifer Reina, ella es directora general de Gasen, que es una aplicación para monitorear el consumo de gas LP. Jennifer, ¿cómo estás? Muy buenos días, antes que nada. Muy bien, Pati. Muy bien, Pati, buenos días. ¿Y ustedes? Pues muy bien también, gusto que estés con nosotros y que nos narres tu experiencia, Jennifer, y nos expliques en qué consiste tu aplicación. Pues la verdad, ha sido una experiencia muy gratificante, hemos trabajado mucho para poder sacar este dispositivo finalmente al mercado y lo que buscamos es empoderar a todos los usuarios que utilizan Gas LP a que tengan un producto mucho más transparente, mucho más certero, pero aún más importante, mucho más eficiente, ¿no? A quien le gusta tener que pelearse con el Gas LP y quedarse sin gas y bañarse con agua fría. Y lo que desarrollamos fue un dispositivo de electrónica que ponemos en los tanques estacionarios y que a través de nuestra aplicación pueden calificar a las baseras, pueden pedir gas, pueden conocer sus consumos, su estadística, cuánto les queda de gas y también pues el saber que nos cargan lo que nos cobra. Muy interesante, Jennifer, tu aportación, tu emprendimiento, sin duda alguna, pues nos preguntamos, ¿por qué Gas LP? Normalmente los emprendedores piensan... ¿Por qué Gas LP? Sí, Gas LP, ¿por qué trabajar con Gas LP? Normalmente los emprendedores piensan o en comida o en algún tipo de pues de servicios que beneficien a los usuarios, ¿no? Por ejemplo, ahí están los Uber, en fin, una serie de aplicaciones que se han desarrollado en todo el mundo, pero ¿por qué Gas LP? ¿Dónde surgió esa idea? ¿Vienes de alguna familia relacionada a esta industria o a estas empresas? Pues nosotros creemos mucho en tiempo de calidad para las actividades que realmente importan y todos en el equipo habíamos sufrido de tener que esperar el gas, quedarnos sin gas, tener muchos conflictos con esto y nos enteramos de una cifra alarmante que el 40% de la gente en México todavía utiliza leña como una fuente de energía para cocinar y para tener agua caliente en sus casas. Entonces nos dimos a la tarea de hacer a la industria, una industria mucho más eficiente que pueda llegar a muchos más lugares y que al mismo tiempo podamos darle estadística y la data necesaria para que vayamos transformándonos a un país de energías limpias, energías renovables y lo vemos como un paso evolutivo que pues no solamente afecta a México, sino hay tres mil millones de personas en el mundo que utilizan gas. Jennifer, a mí me gustaría que nos platicaras un poco sobre tu vida personal, es decir, dónde estudiaste, cómo se te ocurrió lanzar este proyecto, con qué compañeros te reuniste, en fin, cómo llegaste hasta tener tu propia aplicación. Pues yo estudié creación y desarrollo de empresas en el tecnológico de Monterrey, tuve la oportunidad de irme un semestre al extranjero, a Suecia, donde ahí conocí de hecho a uno de los cofundadores de Gassen, regresé a México, estuve colaborando con IESEC durante tres años, la organización de jóvenes más grandes del mundo y con ellos también tuve la oportunidad de ir a Bélgica y volví nuevamente a México porque siempre creí en hacer algo para México y al mundo y y bueno, estando aquí comencé a colaborar en Brain Fusion, una empresa en la que nos dedicábamos a hacer software embebido para países extranjeros. Siempre me gustó la tecnología y por otro lado siempre tuve como una parte de desarrollo comunitario, tuve una empresa donde sembrábamos nopal en comunidades rurales y lo certificábamos para poder venderlo al extranjero, específicamente a Japón con tecnología pouch. Y después algo que me di cuenta era que pues bueno, la tecnología también es un habilitador para cambiar gente y cambiar al mundo y por eso fue que decidimos emprender y hacer productos propios. Y la verdad es que no estoy sola en esto, hay un equipo increíble atrás de nuestro producto y de nuestra solución y pues la verdad es que los fui conociendo en el camino. Algunos fueron compañeros míos de la universidad, otros Javier, que es el otro fundador, también conoció a unos de ellos en la universidad y nos reunimos en un punto y decidimos buscar talento para la parte de mercadotecnia, talento para la parte de la aplicación móvil, talento en toda la estructura financiera y talento para nuestro producto físico en el hardware. Y pues bueno, básicamente somos un equipo de cinco personas con cuatro ingenieros junior que nos están ayudando a hacer esto realidad. Una de las coincidencias de varios emprendedores que tenemos aquí cada semana es que México, en México se ha podido facilitar emprender una empresa de cualquiera de sus dimensiones. ¿Alguna institución te ha apoyado en ese sentido? Sí, la verdad es que sí. Nosotros estamos instalados en el Parque de Innovación de la Salle, que pues bueno, a su vez está apoyado por Nova Era, todos los parques tecnológicos de León Guanajuato. Y bueno, con el INADEM hemos tenido la oportunidad de participar en eventos que ellos han patrocinado y hemos ganado premios que se han ofrecido en ese evento. Y la verdad, el acceso a ese tipo de recursos nos ha ayudado muchísimo para abrirnos oportunidades en Estados Unidos incluso y abrirnos oportunidades aquí en México. Entonces, para nosotros ha sido muy importante por el tema de internacionalización y acercamiento a otros ecosistemas. Y bueno, incluso pues todos los servicios que dan en estos parques que al fin del día pues te ayudan, te impulsan. Pues muchísimas gracias, Jenny Ferreina, por compartirnos este exitoso caso. Un fuerte abrazo, felicidades y que sigan los éxitos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego, hasta luego.